En esta entrega se narra lo ocurrido después del hallazgo y las movilizaciones que se han registrado para exigir justicia por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa y de cuatro mujeres. 1 de agosto de 2015. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal confirmó un multihomicidio en la colonia Narvarte, en la delegación Benito Juárez, donde el fotoperiodista veracruzano Rubén Espinosa Becerril fue encontrado sin vida junto con cuatro mujeres en un departamento del edificio 1909 de Luz Sabiñón. Tras darse a conocer esta noticia, periodistas realizaron movilizaciones en la ciudad de Jalapa, capital de Veracruz, para condenar el asesinato. 2 de agosto de 2015. 2 de agosto. La prensa nacional, sociedad civil, familiares y amigos de Espinosa Becerril realizaron una marcha y un mítin en el Ángel de la Independencia, en rechazo a las agresiones a periodistas y para exigir el esclarecimiento de este multihomicidio. En Guadalajara, unos 70 comunicadores se reunieron en una plaza en la que colocaron flores blancas, veladoras y cámaras fotográficas al lado de una imagen del oxiso. En la entidad oaxaqueña, integrantes del gremio periodístico Vestidos de Negro y con fotografías del fotoperiodista asesinado se pronunciaron contra las agresiones a los representantes de los medios de comunicación en México. 3 de agosto. Tras las primeras indagatorias, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal halló el vehículo en el que presuntamente huyeron los responsables del crimen. La dependencia informó que el automóvil Ford Mustang, modelo 2006 color rojo, con placas de circulación 486 VRN, que según testimonios de vecinos era propiedad de una de las mujeres asesinadas, fue encontrado abandonado en calles de la delegación Coyoacán. Este mismo día, de manera extraoficial, se identificó en redes sociales a Nadia Vera y Yesenia Quirós Alfaro, como dos de las cuatro mujeres torturadas y asesinadas en un departamento, junto al fotoperiodista. 4 de agosto. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México condenó el asesinato de Rubén Espinosa Becerril y de las cuatro mujeres, entre ellas la activista Nadia Vera. 5 de agosto. La Procuraduría de Justicia dio a conocer los videos de las cámaras del C4, donde presuntamente se aprecia a los posibles responsables del asesinato. Hasta el momento, las autoridades señalan que tres personas están involucradas en este crimen. En repudio a este asesinato, periodistas veracruzanos se manifestaron durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Veracruz, en Oaxaca. Periodistas y la sociedad civil se unieron al luto nacional. Por tal motivo, realizaron una velada en la explanada del Templo de Santo Domingo de Guzmán, donde colocaron un ataúd representativo con flores y veladoras blancas para manifestar su rechazo a las segresiones y asesinatos a periodistas. El asesinato también conmocionó a medios internacionales. Minutos antes del inicio de la gran final de la Copa Libertadores entre River Plate y Tigres, fotógrafos argentinos condenaron el asesinato. A través de pancartas pidieron al Gobierno de México, basta de genocidio. 6 de agosto El Gobierno de Colombia identificó a Mille Virginia Martín como una de las mujeres asesinadas el pasado viernes 1 de agosto en la colonia Narvarte, en el Distrito Federal. Por su parte, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal consignó a Daniel Pacheco Gutiérrez, de 41 años, por su presunta participación en el asesinato del fotoperiodista y de cuatro mujeres. El detenido es acusado por los delitos de feminicidio, homicidio y robo agravado. La dependencia también informó que los delincuentes cometieron los asesinatos y el robo en menos de una hora. Durante este tiempo, ataron a las víctimas, las agredieron físicamente, les dieron el tiro de gracia y salieron del departamento con el monto robado. A sus 31 años de edad, Rubén se convirtió en el periodista número 13, asesinado durante la actual administración del Gobierno veracruzano.